... Estamos con un grupo poco usual, un grupo de tamborileros. Normalmente el tamborilero está solo y hemos conseguido juntar a muchos. Vamos a ver cómo tocan, vamos a ver cómo se explican, vamos a conocerlos. ¡Gracias! Pues todo este grupo tan numeroso son la Asociación de Tamborileros de Zamora, la Asociación de Tamborileros Zamoranos. Y aquí estamos con Pacote, que es el tamborilero de Ferreras de Arriba. ¡Gaitero! 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 ¡Gaitero, dulzay, negro y tamborilero de Ferreras de Arriba! Y constructor de instrumentos musicales. La asociación se formó hace unos años, una asociación de tamborileros, zamoranos. Normalmente el tamborilero toca solo y aquí estáis todos juntos. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el grupo? Desde que se fundó, cinco años, no sé, que está la asociación. Cinco años, pero bueno, yo en el folclore llevo ya por lo menos 25, 30 años. ¿Siempre tocando solo? Sí, sí, solo. Y tú me dices que estos instrumentos los fabricas tú. Yo a parte de ellos fabrico tambores, flauta de tres agujeros y rabeles, algunos rabeles también. Y rabeles también, a ver, a mí me interesa mucho. Vamos a hablar de la flauta, por ejemplo. Estas flautas, ¿qué madera sueles emplear? Esta es la flauta, yo le pongo mucho de árboles frutales, igual me da cerezo, que peral, manzano. Le pongo también encina. Si puedo, si tengo madera de engelguen, que a veces en Portugal hay bastante de engelguen. ¿Cómo consigues la madera? ¿Consigues madera seca ya, procesada o...? No, no, no hay por qué. La madera se coge siempre, se busca una poda buena, que puede ser ahora ya en febrero. Un menguante de febrero es el mejor. Y luego, si lo que lleva el proceso de secado, el secado tiene... Perdón, me entiendo, me has dicho un menguante es que tiene que cogerse en cuarto menguante. En cuarto menguante. ¿Por qué? Puede ser porque la savia de la madera está abajo, está en la raíz. Entonces la madera, lo que es el tallo, está limpio, está seco, no tiene la savia. Y la savia es la que abre la madera. Entonces al estar abajo, al no subir arriba, la savia se encuentra abajo y entonces el secado y no abre la talla. Pacote, constructor de flautas y de tamboriles. ¡Gracias! 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 Y seguimos con la Asociación de Tamborileros Zamoranos y estamos ya con la Juventud. Estamos aquí con Odey. Hola, Odey. Hola, buenas. ¿Qué edad tienes tú, Odey? Tengo 19 años. ¿19 años? ¿Eres de los más jóvenes de aquí, casi? Bueno, junto con Andrea, sí. Tú, a veces, cuando Luis no está, eres el que te encargas de coordinar un poco esto, ¿verdad? Bueno, lo lleva Luis el peso todo, pero sí, hay veces que es necesario y me delega a mí ese cargo. Oye, ¿te respetan? Sí, sí, sí. Somos todos un grupo, no hay nadie más que nadie y nos respetamos entre todos y, lo más importante, que disfrutamos tocando todos juntos. ¿Tú te has formado en la Escuela de Folclore de Zamora? Sí, yo, como digo, me picó la curiosidad por empezar. Fue mi profesor Luis y él fue el que me introdujo después en la asociación y aquí es donde he evolucionado y con Luis. Supongo que, aparte de la música tradicional, habrá otras músicas más actuales que también te gusten. Sí, bueno, es un mundo, se puede compaginar de todo con estas flautas, aunque parezca que solamente se pueda tocar música tradicional. Es muy importante conocer que se puede tocar absolutamente de todo, se pueden hacer adaptaciones y es una forma muy divertida. Oye, pues lo mejor es que no lo demuestres. Bueno. Venga, a ver, dale una. ¿Qué vas a tocar? Mismamente Becky G, sin pijama. Adelante. Vamos a intentarlo. Oye, pues sí que queda bien. Pues nada, vamos a llamar a Becky G, le vamos a mandar la grabación y a ver si le ficha para su próxima gira, estaría bien, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Bueno, muchas gracias Odey, muchas gracias a la Asociación de Tamburileros Zamoranos, que es una asociación muy interesante, es un grupo muy poco usual y, bueno, muy alegres, toca muy bien y nos han acogido estupendamente. Nosotros seguimos con nuestro programa, como siempre, ya sabéis. Gracias. 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 Gracias.